Ya. Ejercicio número 4. Vamos a buscar las llaves, vamos a darle el olor, ya ves, ya ves, ok. Vamos a dejarla aquí, que espere, para que no vea donde escondemos. Vamos a dejarla aquí, que se quedara en un vuelo, ya ves. Vamos a ir a la ciudad, voy a dejarla en un vuelo. Ahora vamos a poner la llave, que es que es una ser de las llaves, que es muy dejo. Vamos a dar una llave, que es un vuelo. Vamos a dejarla en el vuelo. Vamos a tirar astra, que estamos listos. Gracias. Gracias. Gracias.